Sabes porque el sabio anda callao Hablar mucha mierda sale caro Toretto manejo los códigos en todos lados Muchos en la calle y yo hago un beat Porque aprieto y blo 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 Es que soy como John Wick Eso dicen por ahí porque no fallo ni un hit No me llames blo Si luego estan contra mi Diga tu sube ese key No se que mierda es el key La mas bella se llego Es porque vio que subí Haters que dicen que no Pero estoy claro que si Obvio que me lo mamo La liriqueo por chat Si no hago un rebote y yo chat Le meto un 2, 3, chat, chat, chat Si la mano derecha te hace becar y te manda al infierno Si eres mi mano derecha te corto pa' ir al infierno Sácate el ojo y quiero si ese es el que mira feo Que yo me sacaría un ojo a mi mismo si en el espejo me veo feo Yeah Oh shit Te matan si tocan mi perro y no he visto John Wick No he visto John Wick No puedes firmar una ¿Qué tal si andas en carro? Que es Saber el ojo y no he visto Sabes por que siempre ando callao' Porque se que ustedes piensan rato Yo soy Toretto manejo los códigos de todos lados Muchos en la calle yo en un beat Porque aprieto y blow, blow, blow Es que soy como John Wick Eso dicen por ahí Porque no fallo ni un hit No me llamen bro Si el ego está contra mí Tienes que subir el kick Porque si el ego es mi kick Toda tu peli acabó Ellos saben que es un beat Hater que dicen que no Coño, claro que sí La bebita se llegó La liriqueo por chat Su madre rebota y yo ya Le meto un, dos, tres, cha, cha, cha Oh, yeah